Nosotros pedimos que el doctor Soria Baje a dialogar Así como Dialoga con Distintos barrios En su momento cuando se tomó el municipio Y se negó Se negó, no Dice que estas vías Laborales hay que canalizarla Por el Ministerio de Trabajo Entonces consideramos Los muchachos que están encadenados Dicen que solo salen Si la gente de Obrador Dice que salgan y se vuelven a encadenar Hasta que esta gente tome La decisión política que necesitamos Que tomen Entonces yo necesito que ustedes Me den el apoyo Tenemos que sacarlo, nos dieron hasta las 17 horas Yo creo que una medida Y una fuerza se lleva a cabo con techo o sin techo No queremos perjudicar Al contribuyente, no queremos salir Perjudicados porque mañana Van a ir a la justicia Hacernos otra denuncia Poco creíble porque no hacemos absolutamente nada Desde ayer a la mañana Ya se cumplieron más de 24 horas que estamos Me parece que no es justo Es una medida dolorosa Pero que el Ejecutivo No llevó a tomar estas medidas Entonces, para evitar causa Para evitar molestia Para que nosotros Llevar a la comunidad Demostrarle que somos pasivos Pero que no nos alcanza con lo que ganamos Quiero que me apoyen Saquemos los compañeros Se van a volver a encadenar Sin entorpecer el ingreso y egreso Del contribuyente La medida sigue Y los delegados Los secretarios de ATE Tomarán las medidas necesarias Ya en el Ministerio de Trabajo